Bienvenidos amigos míos a un nuevo video de trigonometría. En el día de hoy vamos a hablar de un problema que tiene que ver con la relación que existe entre la trigonometría y la geometría. El problema que vamos a hacer tiene el siguiente enunciado. Dado un cuadrado circunscrito en una circunferencia, determinar con apoyo gráfico las funciones trigonométricas del ángulo de 45 grados. Ese es el enunciado del problema trigonométrico que vamos a hacer en el día de hoy. Vamos a tener un cuadrado circunscrito en una circunferencia y vamos a utilizarlo para obtener las funciones trigonométricas del ángulo notable de 45 grados. Para ello nos vamos a aprovechar de la relación que existe entre la geometría y la trigonometría. Vamos a utilizar el teorema de Pitágoras que dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado, recuérdenlo. Vamos a utilizar el triángulo rectángulo que es un triángulo muy especial porque tiene el ángulo de 90 grados. Uno de sus ángulos es de 90 grados. Y el triángulo isósceles cuyos todos los lados del triángulo isósceles son iguales entre sí. Vamos a calcularle al ángulo notable de 45 grados. Vamos a calcularle las funciones trigonométricas fundamentales de seno, coseno y tangente. También les vamos a calcular las funciones trigonométricas secante, cosecante y cotangente de 45 grados. Pero recordándoles que la secante es la inversa del coseno, la cosecante es la inversa del seno y la cotangente es la inversa de la tangente. Bien, aquí tenemos al protagonista del ejercicio que es un cuadrado que se encuentra circunscrito dentro de una circunferencia. A cada uno de los vértices del cuadrado los vamos a identificar con una letra A, B, C y D. Adicionalmente a eso vamos a trazar unas rectas que van a unir en color azul, que van a unir los puntos D y B y los puntos A y C. En el punto de cruce de esas dos rectas, ese es el centro de la circunferencia y por supuesto es el centro del cuadrado. Desde ese punto de cruce, pasando por el punto medio entre A y B, vamos a tirar una recta punteada roja que va a cruzar en el punto M a la recta AB. La primera particularidad que tiene este cuadrado circunscrito en la circunferencia es que el ángulo que existe entre C o D y entre A o B es igual a 360 grados, que es el ángulo total del total de la circunferencia, divide entre 4 porque estamos hablando de un cuadrado circunscrito. Si dividimos 360 entre 4 quiere decir que cada uno de esos ángulos es igual a 90 grados, como lo ven acá. Y quiere decir que si esta recta roja, de rayas rojas que hemos hecho intermitente, está en el medio de AB, quiere decir que estos ángulos son de 45 grados, o sea la mitad de 90. La otra particularidad que quiero que resalten es que OA es igual al radio de la circunferencia, OA es igual al radio de la circunferencia. Siendo eso de esa manera, utilizando Pitágoras, tenemos que este ángulo es de 90, ¿verdad? Tenemos un triángulo rectángulo acá y ese triángulo rectángulo podemos utilizar Pitágoras. Dice que AB al cuadrado, que sería la hipotenusa, es igual a OA al cuadrado, que es uno de los catetos, más OB, que es el otro cateto. ¿Ok? Ahora, ¿qué está pasando? Que AB al cuadrado sería igual, esta distancia de OA es R y OB también es R. Quiere decir que AB al cuadrado sería igual a R al cuadrado, más R al cuadrado. O lo que es lo mismo, 2R al cuadrado. Entonces, si le sacamos raíz AB y raíz a esto, que es raíz al resultado, quiere decir que AB es igual a raíz de 2R. ¿Ok? Ya tenemos el valor de AB. O el valor del lado del cuadrado circuncrito dentro de la circunferencia. Ahora, vamos a determinar AM. AM sería, si pasa por el punto medio, sería AB entre 2. AB es raíz de 2 sobre R. Quiere decir que AM es R raíz de 2 sobre 2. Ahora, vamos a seguir utilizando Pitágoras. Ya no con el triángulo grande, sino con el triángulo pequeño, con el triángulo que sería OMA. Con ese triángulo, es un triángulo rectángulo porque este ángulo que ven acá es de 90 grados. Entonces, ¿qué sería? Queremos obtener la distancia OM. ¿A qué va a ser la distancia OM? Utilizando Pitágoras, despejamos de una vez OM. OM al cuadrado sería igual a qué? OA, que es la hipotenusa, menos el otro cateto, que es AM. Sustituimos los valores. Ya sabemos que OA es R elevado al cuadrado, da R al cuadrado. Y AM, que lo determinamos aquí arriba, es R raíz de 2 sobre 2. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quedaría? Si eliminamos paréntesis, quedaría R al cuadrado menos 2R al cuadrado sobre 4. Que este 2 se va con la raíz con el cuadrado y este 2 se eleva al cuadrado, que era 4. Hacemos, aquí también quedaría 2, este 2 se iría con este 4 y quedaría un 2. Entonces, quedaría R al cuadrado menos R al cuadrado sobre 2. Hacemos después denominador común, multiplicamos el 2 por R al cuadrado menos R al cuadrado sobre 2. 2R al cuadrado menos R al cuadrado da R al cuadrado sobre 2. quiere decir que OM es igual a R sobre la raíz de 2. Algunos matemáticos prefieren dejar la raíz que quede arriba. Multiplicas por raíz de 2 arriba y por raíz de 2 abajo y este sería el resultado. Bien, ya aquí les mostramos todas las operaciones matemáticas que se hicieron para apoyarse gráficamente, obtener con deducciones gráficas, obtener los valores que nos interesan para ya obtener las funciones trigonométricas de los ángulos de 45 grados. Ya tenemos todos los datos de este triángulo. Entonces, voy a despejar en la próxima pantalla, vamos a dejar solamente los resultados y vamos a eliminar las fórmulas para tener un poco más de espacio. Entonces, dejamos los valores OA, el valor AB, el valor OM y el valor AM. Ya los tenemos todos aquí listos. Entonces, podemos empezar a construir los resultados del ángulo de 45 grados. Comencemos con el seno de 45 grados. El seno de 45 grados es igual a AM, que es el cateto opuesto al ángulo, entre la hipotenusa OA. AM, ¿a qué es igual? AR raíz de 2 sobre 2, aquí lo tenemos. Y OA es el radio, aquí lo tenemos abajo. Cuando hacemos la doble cebra, para hacer la doble cebra, hacemos imaginariamente, colocamos un 1 aquí, entonces, R por raíz de 2 queda arriba y 2 por R queda abajo. La R se va con la R y queda que el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Hacemos lo mismo con el coseno de 45 grados, pero el coseno de 45 grados se va a hacer con el cateto adyacente, que es OM. OM entre OA. OM es exactamente igual que, AM. ¿Por qué son iguales? Porque el ángulo es de 45 grados. Esa es otra particularidad gráfica. Hacemos toda la operación matemática igual que con el seno, y nos queda que el coseno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2. ¿Lo ven? Continuamos entonces. Ahora vamos a sacar la tangente de 45. La tangente de 45 es AM sobre OM. Las dos, AM y OM, son iguales. Raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Cuando el numerador y el denominador son iguales, quiere decir que el resultado es 1. Ahora vamos a sacar el resto de las funciones trigonométricas fundamentales. La cosecante, que es la inversa del seno. Sabemos que el seno es raíz de 2 sobre 2, quiere decir que la cosecante de 45 grados es 2 sobre raíz de 2, al revés. Para la secante de 45 grados, tenemos que es la inversa del coseno, que es 2 sobre raíz de 2 igual. Y la cotangente de 45 grados, que es la inversa de la tangente de 45 grados, la inversa de 1 es 1. Y aquí obtenemos la otra, el otro producto notable que nos interesa, de la cotangente de 45 grados, el resultado, perdón. El resultado de la cotangente de 45 grados. Ya tenemos todos los resultados de las funciones trigonométricas del seno de 45 grados. Bien, este es el ejercicio que les queríamos traer. Les invito, como siempre, a que se suscriban a mi canal. Vamos a estar preocupados siempre de difundir el conocimiento de trigonometría. No solamente para nuestros amigos electricistas, sino para cualquier persona que esté dedicada a estudiar matemática para comenzar en la universidad o esté en el bachillerato. Les invito, por favor, a que se suscriban dándole clic al botón rojo y con eso van a tener ustedes, van a apoyar a nuestro canal, van a apoyarlo y van a obtener información de lo que queremos. Que tengan un agradable día. Gracias.